La Comisión de Ética de la FIFA estableció para Joseph Blatter y Michel Blatini la suspensión de cualquier actividad relacionada con el fútbol por tres meses. La justicia suiza abrió a finales de septiembre un proceso penal contra Blatter por un pago desleal de $1.800.000 en 2011 a Blatini, quien en este caso declaró en calidad de testigo y acusado, según el Ministerio Público Suizo. Su candidatura a la presidencia del organismo, sin embargo, no fue descartada automáticamente, pues deberá ser estudiada por la Comisión Electoral. Blatter también es señalado de haber firmado un contrato desfavorable a la FIFA con la Unión Caribeña de Fútbol, por el cual cedía por un valor inferior de mercado los derechos televisivos en la región de los Mundiales del 2010 y 2014. La Comisión de Ética también suspendió por seis años al ex vicepresidente de la FIFA y candidato a su presidencia, Chung Mon-jung, acusado de intentar favorecer a su país, Corea del Sur, para atribuirse el Mundial de 2022.